Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal ExplicaTodo. Hoy vamos a ver qué es el cuento, qué significa cuento. Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. De un modo más coloquial, también se habla de cuento para referirse a una mentira, excusa o historia inventada. Del mismo modo, un cuento es un enredo o un chisme. Muy bien, espero les haya quedado clara la definición de cuento. No olviden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.